Hallado solito en un puente, hizo de un rincón su último refugio. La madre de este cachorro fue una perrita que nació en la calle, aún era joven, pero había librado ya muchas batallas contra la vida cruel que el destino le había asignado vivir. Heridas, enfermedades, hambre, pero sobre todo, un inmenso sentimiento de desprotección, eran los elementos que conformaban la única realidad que conocía. Pero su vida se volvió aún más difícil cuando se convirtió en mamá. Debido a la mala nutrición que llevaba, todos sus cachorros fallecieron, excepto uno. Ese perrito, Panchito, se convirtió en su corazón, y desde ese día, la perrita daría todo para que su cachorro viviera. Le enseñó todo lo que ella había aprendido, pero él era muy bebé, y no prestaba atención. Panchito pensaba que su madre estaría a su lado para darle todo hasta el fin de los días, pero no sería así. El poco tiempo que la vida les dio para estar juntos, estaba a punto de acabar. Para ese momento, la madre de Panchito había logrado conseguir un buen refugio debajo de un puente, cerca a una transitada autopista. Obtenían la comida de un basurero cercano, y el agua la bebían de los charcos formados por la lluvia. Pero hacía ya varios días, que un implacable verano lo había secado todo, y debían irse si querían conseguir una nueva fuente de agua. La perrita no tuvo más opción que enfrentarse a uno de sus mayores temores, pasar la autopista. Segura que Panchito le seguiría, pasó el primer carril, luego el segundo, el tercero, ya iba a la mitad. La madre de Panchito, nunca más volvió a abrir sus ojos. El perrito al ir detrás de ella, logró esquivar a tiempo el auto, y volvió a toda velocidad al puente, fue un milagro que lograra regresar ileso. El miedo le impedía moverse, y sin su madre no sabía qué hacer, por lo que optó por quedarse muy quieto, escondido en una esquina del puente, el único refugio, que encontró. Así, justo en esa posición, se quedó. Tres días transcurrieron, hasta que la propietaria de un pequeño refugio local, pasó por la autopista, y vio los restos de la madre del cachorro. Se detuvo porque tantos rescates que había hecho, le enseñaron que la perrita, tal vez, había dejado a sus crías cerca. No se equivocaba, Panchito permanecía en el puente, y tras varias horas de intentarlo, logró rescatarle. Cuando llegaron al refugio, Panchito no paraba de temblar, estaba muy asustado, pero al final, el corazón de los perritos siempre cede, porque son tan nobles, que no se pueden resistir a quien les ofrece afecto. Un año después. Panchito aprendió a ser feliz, y aunque nunca consiguió familia, aún vive en el refugio, donde le quieren mucho, y cuidan bien de él. Sin embargo, cada noche, sale del edificio, y se queda largo rato mirando las estrellas. En el refugio todos piensan que es por su madre, de alguna forma, el de buscan el firmamento, porque nunca le olvidó. Dicen que los perritos no pueden imaginar, pero yo creo que Panchito, imagina una vida con su madre, porque sabe que a ella, le hubiera gustado mucho el refugio, un lugar donde no se siente frío, ni miedo, ni soledad. Imagina una vida que ella nunca pudo vivir. Para la madre de Panchito fue tarde, pero si aunamos esfuerzos, podremos evitar que otros perritos, repitan esta historia. Los animales no pertenecen a la calle, adopta, esteriliza, salva vidas. ¡Gracias!